Escucharme ahora te tocó Te soy sincera, en esto no te miento Aunque por dentro me consuman los recuerdos Mejor soltera que mala acompañada Esta diva merece ser amada Por palabras falsas ya no soy considerada Puse sonar mi nombre y así creé mi fama Te vetearé, mentiste, perdiste y así lo decidiste Por hombres como tú, existen mujeres malvadas como yo No me culpes si de este cuento Usted es el creador de este libreto Cambiar a página es el momento